Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Arias y he decidido hacer este vídeo en el cual os voy a contar quién es Sergio Arias. A mí siempre me ha gustado la fotografía, pero no fue hasta 2008, cuando me compré mi primera cámara reflex, cuando realmente me volqué mucho en aprender fotografía. Me considero un fotógrafo autodidacta, realmente no me he apuntado a cursos de fotografía y todo lo que he aprendido ha sido a través de libros o internet o mucha práctica. Me ha costado muchos años aprender fotografía, pero creo que ha sido muy interesante para poder ir asentando todos estos conocimientos. Y gracias a eso hoy en día me dedico no solo a viajar y hacer fotografía, sino a la formación fotográfica. Gracias a mi formación autodidacta he aprendido qué es lo que es más importante cuando alguien está aprendiendo y sobre todo me he dado cuenta de lo importante que es la formación reglada, en cierta manera, porque aprendes de manera muchísimo más rápida. Todo lo que yo he aprendido a lo largo de todos estos años, seguramente si hubiera hecho algún curso o varios cursos, talleres y este tipo de cosas, seguramente lo habría conseguido muchísimo más rápido. Si entráis en mi página web sergioareasfotografía.es, no solo vais a ver mi trabajo fotográfico, sino toda la oferta formativa, ya sea cursos presenciales aquí en Valencia, talleres de naturaleza que organizo desde hace años por toda España o incluso los viajes fotográficos que hago por todo el mundo. Además llevo bastantes años haciendo formación online, escribiendo para blogs como The Zoom o Cultura Fotográfica o en mi propio blog. Pero me interesa que sepáis sobre todo quién soy a nivel de fotografía, qué fotógrafo soy, qué tipo de fotógrafo soy. Bien, no me considero un fotógrafo purista, pero sí que cuando fotografío la naturaleza me gusta mostrar lo que yo he visto. Me gusta que la gente cuando vea mis fotografías le identifique el sitio, aunque si más adelante van a ese sitio a conocerlo en persona, no les lleve una desilusión y que realmente digan, pues sí, sí que era así, eran como las fotos de Sergio. Entonces, yo lo que suelo hacer es fotografía de naturaleza y fotografía urbana, paisaje. Básicamente paisaje, me gusta el paisaje urbano y el paisaje de naturaleza. Disfruto en los dos muchísimo. Es verdad que en la naturaleza disfruto mucho porque me aporta esa serenidad, esa calma, esa oportunidad de vivir momentos únicos y efímeros. Ya sabemos que la naturaleza manda y muchas veces nos sorprende con fenómenos y es espectacular poder estar allí para ser uno de los privilegiados, no solo de poder verlos, sino de poder fotografiarlos para que vosotros seáis testigos y disfrutéis de estas maravillas que nos ofrece nuestro planeta. Por ello, he pensado que sería una buena opción enseñaros algunas de mis fotografías, de las que más me gustan, para que veáis qué tipo de fotografías hago e incluso os voy a enseñar el antes y el después para que veáis que estas fotografías tampoco es que tengan tanto procesado y simplemente es sacarle un poco de jugo, recuperar toda esa información que tienen los archivos RAW. Vamos a ello. Bueno, pues vamos a ver algunas de mis fotografías. Las he clasificado un poco por categorías. Vamos a empezar por las fotografías de paisajes y no podía ser de otra manera que con mi queridísima albufera, ¿vale? La albufera de Valencia, donde se puede disfrutar de unos atardeceres espectaculares con esos cielos tan rojizos y lo mejor es que obtenemos unos reflejos increíbles y cuando tenemos las cañas, pues ya ni te cuento. Entonces, a mí un tipo de fotografía que me gusta hacer mucho es tanto al amanecer como al atardecer. Esos momentos de hora dorada me encantan y, bueno, suelo aprovecharlos siempre que viajo. Esta fotografía es en Islandia, una de mis favoritas de la cascada de Haifos. Un encuadre bastante diferente, que es una de las cosas que me gusta hacer, intentar hacer algo distinto de sitios muy conocidos, jugando con las dos cascadas, consiguiendo un efecto seda que en este caso era muy fácil porque la velocidad del agua iba muy rápida y era al atardecer. En este caso, cuando estuve en Islandia en esta ocasión, no se hacía de noche y a veces los atardeceres se encadenaban a los amaneceres, como fue el caso de este día, que aquí tenemos un atardecer y un poco más tarde era el amanecer. De hecho, podemos ver cómo esto era a las 12 y 50 de la madrugada y esto fue a las 4 y 20 del día siguiente. Que de hecho, en esta ocasión, justo aquí, me encontré con Matt Peter Riversen. Yo no sabía ni quién era y por aquel entonces realmente yo creo que mucha gente tampoco. Pero bueno, es curioso ver cómo años después darse cuenta de que esta persona con la que había estado hablando, incluso me dio su tarjeta, era él. E incluso he podido ver algunas fotos de este día, de este amanecer también en Haifos. Y bueno, anécdotas que te van pasando en cada uno de los viajes. Este tipo de fotografías, ya lo digo, en el mar también me gusta mucho para conseguir el efecto seda, en invierno porque me encanta la nieve, con las montañas nevadas, esto es en Lofoten. Jugar con las texturas también me gusta, esta roca en Islandia, el Vixertur, que es, vamos, parece de coña que exista una piedra que tenga esta forma. O en Lofoten, la típica foto de postal, ¿no? Con las casitas en Hanoi, pero en este caso con la niebla, intentando que la mirada vaya recorriendo toda la foto. O aquí en España también, tenemos en el norte unas playas increíbles, jugando a composiciones más minimalistas, con recorridos visuales que te van llevando de una roca a la otra. Aquí, por ejemplo, si restauramos, vemos que los ajustes no tienen nada. Son fotografías donde la exposición está derecheada. Me he llevado listo la mala derecha, pero luego lo recupero y obtengo el color que había en ese caso. El Lago Bled, uno de los sitios a los que he querido ir siempre, en el momento en el que vi una fotografía en la revista National Geographic, pues dije, aquí tengo que ir yo. Y bueno, estuve hace un par de veranos y tuve un amanecer increíble, espectacular. Y además, por la mañana no hacía nada de viento y obtuve un reflejo increíble. Entonces, un tipo de fotografía que me gusta mucho es las fotografías simétricas, tanto en naturaleza como en arquitectura, pero buscando reflejos. El reflejo es algo que siempre voy buscando, la verdad. Siempre que hay un charco o cualquier cosa, siempre estoy ahí tirando al suelo. Me gusta intentar dirigir la mirada. En este caso, entre las dos rocas, genero una especie de camino que con el agua sedosa me va dirigiendo poco a poco a la montaña. La luz en fotografía es fundamental. Y en este caso, en Dolomitas, cuando tienes esos cielos con nubes y claros, es una pasada jugar a esperar el momento en el que de repente el rayo de luz dé justo en la casa y lo demás ensombra, lo que enfatiza muchísimo más la iglesia en un entorno que es increíble. Es uno de mis sitios favoritos. El desierto de Death Valley, en este caso, en un amanecer que estuvo genial, con un cielo bastante regoloteado, pero con una luz lateral del sol que enfatiza las texturas de la arena y esas dunas con esas sinuosidades increíbles. Me encanta. Y si veis el archivo original, pues realmente lo único es recuperar el color. Si veis esta foto así de pálida y tan sosa, no es porque haya hecho nada del otro mundo. Es que yo en cámara disparo en el modo neutro, con lo cual la foto me va a salir así, de apagada. Y al derechear, pues me sale muy luminosa. Pero luego recuperamos esos colores. Otra cosa que me encanta fotografiar es la niebla. Fotografiar en la niebla es brutal. Te da un ambiente, una atmósfera que da gusto. Te da gusto porque lo oculta todo y solo te muestra lo que tú quieres. Una de las playas más famosas de España, la playa de las catedrales. También un amanecer. Y jugando con las olas para que justo cuando vuelvan, en el retroceso, te deja una película de agua en la que se refleja todo. Fotografía del último viaje a Islandia, en Stocknes, una de las playas más increíbles, con posibilidades infinitas para hacer fotografías, gracias a sus dunas, a su playa, a sus reflejos, las montañas, las rocas, es que lo tiene todo. Bueno, pues aquí intenté buscar esa textura de la arena, con esa luz, esa primera luz cálida del amanecer, que además al tener estas nubes, pues nos iluminó solo la parte de abajo. Le da una atmósfera bastante más interesante. Pero, ya digo, también me encanta fotografiar las ciudades. Hago paisaje urbano. Y en este caso es la ciudad de las ciencias, en casa. Y aunque no os lo creáis, pero amaneceres así de brutales, pues tampoco es que hubiera fotografiado mucho. Y esta, precisamente, es de las últimas navidades. Aquí, pues con el amanecer detrás de todos los edificios, y lo malo es que había algo de viento y me borró el reflejo. Pero, ya digo, a mí estas fotos, donde hay estos colores, pues me encantan. Aquí podemos ver fotografía de cámara, midiendo muy bien en la zona más luminosa, y luego recuperando las sombras y el color con el procesador. Fotografía de Venecia con una bruma o neblina, justo en la puesta de sol, que te permite obtener detalle en el sol, ¿vale? Muchas veces, ¿y cómo consigues detalle en el sol? Si es que se quema. Porque yo siempre digo, nunca medir la luz en el sol, ¿vale? Con excepciones. No hay que medir la luz en el sol un día normal y corriente, o cuando está arriba del todo. Pero si se está poniendo y hay algo de bruma, pues claro que puedes medir y obtener precisamente ese detalle y ese color. Este es el último taller que hice en Venecia este año. Fotografía de Nueva York. Esto es un sitio típico cuando se produce el Manhattan Haines, que es cuando se alinea el sol, la puesta de sol, justo con las calles de Manhattan, y aquí se ve ponerse el sol. Bueno, pues yo estuve unos días antes de que eso sucediera, ¿vale? Me tuve que volver a casa. Pero realmente con un gran angular tampoco es que se note mucho si hay sol o no hay sol. La idea es esta, ¿no? Que haya una atmósfera ahí detrás de los edificios con ese colorcito. Y con una larga exposición, en este caso de 30 segundos, pues conseguir alguna traza. Fotografía de San Francisco. También me encantan los contraluces. Entonces, no solo utilizo un gran angular para hacer fotografías de paisaje, también me encanta utilizar el teleobjetivo, en este caso el 70-200 a plena apertura, para conseguir mucha profundidad desenfocando el fondo y las líneas te lleven al tranvía. Además que es una foto muy característica porque ya sabes exactamente dónde estás. También me gusta darle a veces un toque más siniestro o más personal a las fotografías, dando una atmósfera pues muy, ¿no? Como de Gotham, tipo la película de Batman. Mirad cómo era originalmente. Esta, por ejemplo, es una de las fotografías que vemos en el curso online de Lightroom que tenéis en mi web. La fotografía en blanco y negro también es algo que me gusta hacer, lo que pasa es que la tengo bastante abandonada. Esta es una fotografía en las escaleras del Vaticano, moviendo la cámara. Después de muchos intentos, conseguí al final que la parte central estuviera totalmente nítida, evitando que se viera a la gente que había por allí. Claro, yo no quería que se viera. Y pasándolo a blanco y negro porque, aparte de que disimulo mejor el color, pues digamos que tengo una serie de fotografías de Roma en blanco y negro, como por ejemplo esta, que también es una fotografía muy original del Coliseo. El Coliseo es una de las cosas más fotografiadas del planeta y seguramente no hayáis visto nunca una fotografía así. Todas estas fotografías las podéis encontrar en mi otra web que tengo, que es más fotografía de autor, más personal, sergioariaramon.com La larga exposición es un tipo de fotografía que me encanta. Siempre me encanta llevar el filtro de densidad neutra de 10 pasos y conseguir este tipo de efectos cuando las nubes se están moviendo y aportan valor a la composición. Se apoyan en las líneas que tenemos aquí y te llevan al edificio. O por ejemplo en esta fotografía de Mont-Saint-Michel, donde teníamos un atardecer turbio, pero con unas nubes que se pusieron de un color espectacular. Otro tipo de fotografía que me encanta hacer es las super largas exposiciones. En vez de hacer como un timelapse o muchas fotos, yo hago un solo disparo. En este caso, pues por motivos que podéis leer en el blog de Fotolari, donde expliqué cómo hice esta fotografía o lo que me pasó cuando hice esta fotografía. Pero en principio esto tendría que haber sido una única fotografía de dos horas sobre el skyline de Manhattan y detrás saliendo la luna. En este caso no lo es. Son un par de fotos, dos o tres fotos, creo que utilicé para montarla. Pero bueno, esto realmente es lo que sucedió. La verdad es que por problemas técnicos, pues no es una sola foto. Otro tipo de fotografía que me encanta hacer es coger los teleobjetivos, un 400 o un 600, y calcular gracias a PhotoPills por dónde saldrá la luna o por dónde se pondrá la luna y conseguir superponer elementos. Elementos terrestres contra la luna o el sol. Haciendo que la sensación sea de mayor tamaño si cabe. Es jugar con la perspectiva. Aquí no hay nada de Photoshop. Es simplemente sabiendo dónde ponerte y obviamente tener el equipo adecuado. Entonces esta es una fotografía que me encanta porque es la puesta de sol de la luna contra el puente del Golden Gate en San Francisco. O por ejemplo, la salida de la luna en los molinos de Consuegra y que también me gusta mucho porque además se ve perfectamente el tamaño de las personas. Y esto también es un único disparo y no está montada ni nada. Simplemente utilicé un 840 milímetros y una cámara PSC. O lo mismo que no está nada visto. Esto la verdad es que yo no he visto fotos así. He visto muchas fotos de la luna pero no he visto ninguna del sol. O he visto pocas. Y es una fotografía que es increíble cómo conseguí sacar el color amarillo del sol. Pero es que además no solo se ve la silueta del molino recortada que era la idea, sino que aparece la silueta de una persona con su perro. O sea, es brutal. Hacer este tipo de planificaciones que por ejemplo hice en Bretaña. Me costó tres días hacerla porque siempre se tapaba en el último momento el sol y no era capaz de hacerla. Luego la fotografía nocturna es otro tipo de fotografía que hago cada vez más. De hecho en los viajes fotográficos que organizo como Islandia o Lofoten por supuesto fotografiar obras boreales es algo que me encanta es algo que ya no puedo quitarme de la cabeza y bueno, esta es una fotografía que hice en el último viaje a Islandia o esta por ejemplo del año anterior una noche magnífica, maravillosa que recordaré con muchísimo cariño que empezó bastante lenta pero vamos, luego lo que pasó fue increíble luces por todas partes y muy muy guay. Aquí podéis ver el antes y el después. Como podéis observar no hay ni trampa ni cartón. La fotografía nocturna ya digo que me gusta mucho es muy divertida fotografiar la vía láctea de hecho esta fotografía la compartió Fotopills esto es en el Parque Nacional de los Arcos de Piedra ¿Veis? Foto original y foto editada y también me encanta salir en las fotografías me gusta posar para este tipo de fotos no en plan selfies es muy divertido sobre todo si es por la noche se hace más ameno y bueno aquí veis en un puente colgante se me ve a mí con la linterna apuntando a la vía láctea o aquí en Old Man of Storr en Escocia posando entre las rocas estas que son súper conocidas o esta fotografía en el Matterhorn que aquí me lo pasé vamos, como Dios tuve que irme al otro lado del lago y haciendo cuentas mentales para saber el tiempo en que la cámara iba a disparar exactamente porque iba disparando cada X tiempo y yo quería saltar y que me pillara en el aire bueno, fue muy divertido y la verdad es que la foto me encanta y ya para acabar esta fotografía también del lago Bled pero hecha con el drone el drone es una herramienta que tengo desde hace un par de años dos o tres y por fin empiezo a sacarle partido empiezo a disfrutar con él y no me dan taquicardias como al principio que cada vez que lo volaba pues era un sufrimiento por saber si volvería o no además de que es muy complicado hacer fotografías desde el drone porque tienes que estar pendiente de muchas cosas no solo de hacer la fotografía sino de volarlo y de no estamparte y luego además tienes tantas posibilidades que encontrar el encuadre adecuado pues muchas veces no es fácil bien, pues estas serían algunas de mis fotografías estas son fotografías editadas la mayoría de ellas reveladas con Adobe Lightroom yo normalmente no utilizo nunca Photoshop si os han gustado este tipo de fotografías si veis el resultado que se pueden obtener que sepáis que acabo de lanzar un curso online de Lightroom y con este curso podéis conseguir resultados exactamente iguales a los que habéis visto en mis fotografías bueno amigos imaginar lo que significa estar grabando este vídeo y que te des cuenta de que no has enchufado el micro bueno, pues cosas del directo te toca volver a grabarlo en fin, no pasa nada estas son mis fotografías este es mi trabajo este soy yo espero que os hayan gustado y si queréis dejarme algún comentario sobre lo que os ha parecido mis fotografías o cualquier otra cosa pues ya sabéis y si queréis que explique pues como he hecho alguna fotografía o cualquier otra cosa pues que lo sepáis que yo me lo apunto y más adelante pues quién sabe así que nada más ya sabéis suscribiros a mi canal que tengo que crecer muy rápido darle a la campanita porque por lo visto si no os enteráis de cuando publico un vídeo suscribíos darle like y todas esas cosas ya sabéis ya sabéis bueno que os dejo algún enlace aquí, 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 aquí o donde sea para que veáis mi para que veáis mi web y mis redes sociales y pues todo lo que queráis hasta luego vale, ya gracias